¿Cuántos átomos hay en 0.5 gramos de aluminio? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar una de las formas modificadas de la tercera ley de abogadro. Número de entidades es igual al número de abogadro multiplicado por el cociente de masa sobre la masa molar. Una ecuación que se puede memorizar fácilmente, pero que demostramos en videos anteriores. Enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Así que en este ejercicio no me voy a molestar en la demostración, simplemente en su aplicación y aritmética. Dicho esto, comenzamos a reemplazar. La identidad de la sustancia en este caso es aluminio como elemento. Y este aluminio como elemento se puede interpretar también como una entidad monoatómica. De allí que esta fórmula, aunque está expresada o pensada para moléculas, funcionará también para átomos. El número de abogadro va a ser de 6.0 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. La razón para esto es que el único dato verdadero, los 0.50 gramos de aluminio, tienen dos cifras significativas. Así que reemplazo el número de abogadro también con dos cifras significativas. La masa molar del aluminio va a ser igual a su peso atómico, es decir 27, en unidades de gramo sobre mol. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente. Mol que divide, mol que divide a una división. Gramo que divide, gramo que multiplica, se cancelan. El resultado queda adimensional. Justo lo que esperamos del parámetro número de entidades. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Lo primero que voy a hacer es cancelar 0.5 al expresarlo como un medio o la mitad de algo. En este caso la mitad de 6 que voy a expresar como 3. Dividido entre 27. Ahora dado que 3 y 27 son múltiplos de 3, pues sacamos tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 27 es 9. Por lo tanto queda 1 entre 9 y voy a dividir hasta obtener 3 cifras. Dos significativas y la del redondeo. Así que comencemos. 1 no cabe en 9, así que coloco 0 puntos para poder dividir entre 10. 10 cabe en 9 una vez. 1 por 9, 9. A 10, 1. Eso significa que esto se vuelve periódico. Así que el primer no significativo es un 1. 1 es menor que 5, por lo tanto redondeamos hacia abajo. Así que la solución es 0.11 en la parte significativa multiplicado por 10 a la 23. Un resultado aritméticamente correcto pero no elegante. Mueve el punto como decimal una posición a la derecha y adiciona un valor negativo a la potencia. 23 pasará a 22. Por lo tanto hay 1.1 por 10 a la 22 átomos de aluminio presentes en 0.5 gramos de dicha sustancia a dos cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!